Hola buenas, hoy día 24 de enero de 2021 vengo a enseñaros donde está el 6, si no me equivoco, de copas. Exacto, el 6 de copas. Se encuentra aquí en esta cajita de aquí, en esta localización de aquí. Dicho esto, lo de siempre, comenta me uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Dicho eso, os ha gustado el vídeo y chao chao.